¿Deseas que la comparta? No. Ah, listo. Ah, me parece, sí. Listo. Gracias. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Hoy voy a hablar acerca de la importancia del acceso a recursos genéticos para la investigación no comercial. Ya hemos escuchado de esto, ¿no? La convención, el convenio sobre la diversidad biológica divide a los recursos como comerciales y no comerciales. Y además los no comerciales los clasifica el uso como taxonomía y conservación. Entonces, tiene diferentes usos, ¿no? No voy a entrar mucho en esto, ya se ha hablado bastante, ¿no? Han hecho presentaciones al respecto, pero lo básico es identificar individuos, definir unidades de manejo, diseño de áreas protegidas y además estudiar la respuesta de las poblaciones al cambio climático. Algunas de estas cosas pueden sonar un poco extrañas y un poco complicadas, tal vez. Entonces, lo que yo voy a hablar ahora es de un proyecto que tiene, es un estudio aplicado y tiene, nos afecta a todos de una manera bastante clara, ¿no? Es un estudio de sustitución y contenido de mercurio de especies marinas en Perú. Carmen Rosa y Giovanna hablaron algo al respecto, ¿no? En este caso yo voy a centrarme en este tema. Como sabemos, en el Perú hay un boom gastronómico, ¿no? Tiene el cenuche como un plato bandera, ¿no? Y por otro lado, hay muchas campañas dirigidas a los consumidores. Entonces, tenemos el Programa Nacional de Comer Pescado, cuyo objetivo es que la gente coma más pescado y lo que ellos recomiendan es comerlo tres veces por semana, ¿no? Hay otro tipo de campañas que lo que quieren es fomentar lo que llaman la gastronomía sostenible. Estas campañas tienen algo en común, que es todas recomiendan que coman pescados por encima de la talla mínima. La talla mínima es una medida que asegura que la especie haya alcanzado la madurez y que haya podido reproducirse, ¿no? El problema es que estas campañas asumen que las especies están etiquetadas correctamente y que las especies recomendadas son la alternativa saludable para los consumidores, ¿no? Entonces, me pareció interesante explorar esto y los objetivos de mi estudio es determinar la presencia de sustitución de especies y determinar la concentración de mercurio. El mercurio es un metal tóxico que en los ambientes marinos acumula en la cadena trófica y luego cuando las personas consumen los pescados, están consumiendo ese mercurio y también se concentra, ¿no? Además, queríamos ver si es que había alguna relación en el precio, cuál era el estado de conservación de las especies que estaban siendo comercializadas y qué pasaba cuando comprábamos y las especies que están siendo recomendadas, ¿no? Cuando empezamos este estudio, no había nada publicado en Perú. No, esto fue en el 2017 y colectamos muestras entre mayo y julio y fuimos a mercados mayoristas, mercados minoristas, supermercados, restaurantes y puntos de desembarque en Tunes y Lima. Colectamos 449 muestras y luego hicimos la secuenciación del gen mitocondrial, citocromo oxidasa 1 y comparamos los resultados con la base de datos BOL. Para determinar si las muestras están mal etiquetadas, usamos los nombres comunes del catálogo comentado de los peces marinos del Perú. Para el análisis de mercurio, usamos una submuestra de 271 muestras y lo que medimos fue el mercurio, la concentración total de mercurio, ¿no? Lo que queríamos era comparar los niveles de mercurio que habíamos obtenido en este estudio con los límites máximos permisibles para Perú, ¿no? Que había establecido el Servicio Nacional de Sanidad Pesquera. Estos límites son los mismos que usa la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y dividen a los pescados en dos grupos, ¿no? El primer grupo son todos los pescados menos los pescados del segundo grupo y el límite es 500 nanogramos. En el segundo grupo hacen un listado y ponen al bonito, anguila, merlín, tiburón, entre otras especies, ¿no? Cuando dicen tiburón ponen en paréntesis todas las especies de tiburones y el límite para estos es 1000 nanogramos. Entonces, por otro lado, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos tiene un solo límite que es 300 nanogramos, ¿no? Este límite está basado en estudios de salud en humanos. Estos límites están respaldados por la comunidad científica. No sé, no he encontrado el por qué Perú y la Organización Mundial de la Salud usan estos límites diferentes. Parece que es por un tema más de la comercialización de estas especies, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue usar únicamente los límites de la EPA, ¿no? Luego, para ver si había alguna relación con el precio, usamos el precio que estaba disponible para 48 especies, el precio en soles, en mercados mayoristas, y creamos cuatro grupos. El primer grupo, el último grupo, disculpa, es todas esas especies que no tenían ningún precio disponible. Lo dividimos en percentiles y para hacerlo más simple, vamos a llamar a estos bajo, medio, alto y el grupo sin precio. Finalmente, las guías de consumo responsable tienen diferentes sugerencias y de qué pescado comer, qué pescado evitar, y además, estas muchas veces no están de acuerdo una guía con otra, ¿no? Entonces, para hacer esto de una forma un poco más simple, juntamos estas guías y las separamos, separamos las especies en dos grupos. El grupo que es mejor opción, que son las especies que ambas guías recomiendan, y el grupo otros, que son simplemente las otras especies en las que no había, había un desacuerdo o que simplemente no estaban incluidas en la guía, ¿no? Entonces, ahora voy a entrar a la parte de los resultados. En total, vimos que el 33% de las muestras estaban mal etiquetadas, ¿no? Luego, cuando vimos a las muestras que fueron compradas como mejor opción, un 15% estaba mal etiquetado, ¿no? Luego, cuando vamos por punto de venta, las muestras de restaurantes estaban mal etiquetadas en un 60%, ¿no? Esto es algo que se ha encontrado en otros estudios, solo en el país internacionales. Es algo común. Luego, cuando vimos las muestras que estaban mal etiquetadas, por qué otras especies estaban siendo reemplazadas, ¿no? La mayor parte eran muestras de menor valor, ¿no? Eso también es algo que se esperaba en cierta forma. Luego vimos cuál era el estado de conservación según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ¿no? Encontramos solo una especie que está clasificada como un peligro y era el tiburón diamante. Esta especie cambió de estado el año pasado, pasó de ser una especie vulnerable a una especie en peligro, ¿no? Luego, entre las especies vulnerables, una de ellas era el tiburón martillo. Y encontramos siete muestras, identificamos siete muestras como tiburón martillo, pero todas estas fueron adquiridas con otros nombres, con tiburones e incluso otras peces. Y finalmente, entre las especies consideradas casi amenazadas, resaltaba el tiburón azul, porque compramos 56 muestras y casi la mitad de estas estaba mal etiquetada, ¿no? Luego, esto es un poco la parte internacional, ¿no? Ahora cuando vamos a especies que estaban prohibidas en Perú, desde el 2008 está prohibido capturar picudos, ¿no? Este es merlín azul, merlín negro, merlín rayado y el pez vela. Encontramos seis muestras de merlín negro y dos muestras de pez vela y estas están siendo comercializadas como aguja, pez aguja y pez aguja blanca, ¿no? También encontramos al delfín común de rostro corto, una muestra, y en este caso la muestra estaba etiquetada de forma correcta, la carne de delfín se conoce como puchame, ¿no? Pero sin embargo, todos sabemos que la carne de delfín está prohibida desde los noventas. Esto es, ¿no? Por la parte de sustitución, luego entramos a la parte de mercurio, ¿no? Y en total encontramos que un 28% de las 271 muestras tenían niveles de mercurio por encima de los 300 nanogramos, que es el límite de la época, ¿no? Luego, cuando vemos la concentración de mercurio en las muestras que estaban categorizadas como mejor opción y otras, vemos que el promedio es bastante similar, ¿no? La línea naranja es el límite y la línea negra es el promedio de estos dos grupos y cada raya azul es una de las muestras. Entonces, podemos ver que en ambos grupos había muestras por debajo y por encima de este límite de la época. Luego vimos que mientras la muestra era más cara, había más mercurio, ¿no? Las muestras que estaban en la categoría precio bajo y precio medio, en promedio, tenían menos de los 300 nanogramos y las muestras en la categoría precio alto y sin precio estaban por encima. Finalmente, cuando vemos las 13 especies que tenían en promedio más de 300 nanogramos, vemos que había tres picudos, ¿no? Estaba el merlín negro, el merlín azul, macaira nigricans, que es una especie que no estaba reportada en Perú, al menos no estaba en el catálogo de peces, y el pez espada, ¿no? Otras seis especies eran tiburones, ¿no? Estaban los alopias, el tiburón martillo, diamante y unos telos. Y pueden ver acá que a la mano izquierda está el merlín negro y falta la barra, ¿no? Y esto es, tuve que eliminarla de la figura porque el promedio era 4.000 nanogramos, ¿no? Que es mucho más de lo que está permitido, incluso si estamos usando el límite de Perú que vendría a ser 1.000 nanogramos, ¿no? Teníamos cuatro muestras y los valores estaban entre 1.500 y 8.800, ¿no? Entonces, ahora entramos en la discusión, ¿no? Basándonos en nuestros resultados, parece que el principal motivo es motivos económicos, ¿no? Quieren vender el gato por liebre. Sin embargo, no toda sustitución es a propósito, ¿no? Perú no tiene, y esto es algo que ya se ha mencionado, Perú no tiene nombres comunes, hay muchos nombres locales, Entonces, puede haber confusión. Y, por ejemplo, encontramos 17 muestras, ¿no? Y nos vendieron estas muestras como pez luna. Todas estas muestras eran en realidad OPA, ¿no? Ahora, el problema es que la OPA tiene en promedio 480 nanogramos de mercurio, ¿no? Entonces, está por encima de los límites. Respecto al etiquetado de tiburones, casi todas las especies de tiburón Estaban etiquetadas de forma incorrecta, eran otro tipo de tiburón, ¿no? Algo más que se puede resaltar es que el tiburón martillo, Las siete muestras que identificamos fueron compradas como si fueran otras especies. Y el tiburón martillo tiene una cuota de captura y tiene un periodo de veda. Sin embargo, cuando compramos estas muestras, no estaba en veda. Entonces, no es muy claro por qué seguirían ocultando esta especie, ¿no? Luego, la sustitución en restaurantes, como ya dije, esto es bastante común, ¿no? Es siempre, la sustitución en restaurantes es bastante alta. Y una recomendación que se escucha mucho en Perú es, Cuando vayas a un restaurante, pide la pesca del día, ¿no? Solamente compramos dos muestras en restaurantes como pesca del día Y una de estas era Fortuno y la otra era Perico. La muestra de Fortuno fue identificada como tilapia Y la muestra de Perico era Perico, ¿no? Pero el problema es que el Perico estaba en veda, ¿no? Entonces, este concepto de pesca del día No tiene tal vez una definición que la gente de los restaurantes conozca O no está muy definido tampoco. Ahora, lo importante es que los restaurantes que visitamos El rango de precio era entre medio y alto Y muchos restaurantes a los que fuimos Estaban en listas donde los clasifican como restaurantes responsables, ¿no? Entonces, esto es importante. Y por último, el mercurio en Perú, ¿no? No encontramos nada que diga que hay monitoreo de mercurio en peces marinos en Perú Lo que sí vimos es que hay una restricción Para la captura, la venta y el consumo de la mota punteada en Madre de Dios, ¿no? La mota punteada tenía entre 520 y 890 nanogramos de mercurio Y esto está por encima del límite de los 500, ¿no? Por eso prohibieron su consumo Nosotros hemos encontrado muchas especies con límites mucho más altos, ¿no? Que no tienen ningún tipo de restricción Lo otro importante es la dosis de referencia, ¿no? La EPA tiene una dosis de referencia de 0.1 microgramos por kilo al día, ¿no? La dosis de referencia es cuánto mercurio puedes comer de forma saludable al día, ¿no? Entonces, por ejemplo, una mujer de 60 kilos puede consumir 6 microgramos al día O 42 a la semana Si esta mujer come una porción de carne de tiburón Y usa los datos de nuestro estudio Estaría consumiendo entre 2.4 y 286 microgramos de mercurio Esto es casi 7 veces lo que debería comer a la semana Entonces, esto es algo... Puede parecer un poco exagerado, ¿no? Pero incluso hay investigadores que dicen que la dosis de referencia de la EPA Debería ser más baja para mujeres embarazadas Para mujeres en edad reproductiva y para niños pequeños, ¿no? Entonces, como conclusión, tenemos que la sustitución de especies Hace que los esfuerzos de las campañas de consumo responsables sean menos efectivas El mercurio en especies marinas es un problema Aún si es que no hay sustitución Entonces, no puede haber una gastronomía sostenible Si no se está considerando la salud de las personas Los factores para estas recomendaciones deberían ser diferentes a la talla mínima Y para terminar, siempre me preguntan entonces qué cosa como Y de acuerdo a los resultados de este estudio, yo creo que una buena candidata es la lisa La lisa tiene niveles muy bajos de mercurio El precio está en el grupo bajo Es una especie de preocupación menor En cuanto a conservación De las 15 muestras que compramos de lisa Todas eran lisa Y la lisa era la especie más común usada como sustituto en restaurantes Entonces, muchas veces cuando digo lisa, la gente dice La lisa es cochina, la lisa es fea, la lisa tiene parásitos Y digo, bueno, si estás yendo a restaurantes, tal vez te estás comiendo lisa Y no tiene nada Tal vez nada, si te gusta Y bueno, acá termina la parte de mi estudio Voy a hablar rápidamente acerca de los próximos estudios de Ecosianica Estudios en los que vamos y van a solicitar el acceso a recursos genéticos Giovanna mencionó esto acerca de la identificación de Angelote Ya hemos empezado el proceso Ya hemos enviado la solicitud Y estamos esperando que nos respondan Entonces, espero que esto salga pronto Y otros estudios en los que yo no voy a participar Pero Ecosianica los va a hacer El primero es la estructura genética de la población de tiburón ballena Este año salió un estudio Con muestras alrededor del mundo Y se puede ver que en esta parte del Pacífico Hay un vacío tremendo Entonces Ecosianica quiere colectar muestras de tiburón ballena para hacer esto Luego van a realizar un estudio de taxonomía de rayas En el norte de Perú Y parece que hay una especie de medusa que quieren identificar Que tal vez puede ser un nuevo reporte para Perú Gracias a toda la gente que ha sido parte de este estudio O que me ha ayudado El proyecto fue financiado por la Wade Foundation Y gracias a Celeste y a Elba Que han sido muy amables para coordinar esto Y este es mi correo Y si tienen alguna pregunta Gracias Daniela, te pediría que si dejaras un momento tu correo Porque han habido algunas preguntas De referentes a dónde pueden leer tu trabajo Entonces Bueno, aún no hemos publicado esto Esperemos que este año se publique Y les voy a avisar Listo Muchas gracias Bueno, a todos los participantes Llegamos a la hora de las preguntas Agradecemos a Daniela de nuevo Y agradecemos también a los participantes Que han estado escribiendo sus preguntas y respuestas Algunas ya han sido contestadas por los ponentes Y bueno Quiero invitar al doctor Pedro Romero Tenemos una pregunta para usted Es la siguiente Se están realizando investigaciones Para estimar poblaciones de especies Mediante metabarcoding Se están realizando investigaciones en Perú Sobre la permanencia de ADN De manera que podamos asociar un registro A un determinado momento Representatividad temporal entre comillas Creo que la pregunta de metabarcoding La puede responder Giovanna Que es quien ha hablado más Ok Y la segunda parte no recuerdo No, no, no te escuché bien La segunda pregunta Sí, la repito Se están realizando investigaciones en Perú Sobre la permanencia de ADN De manera que podamos asociar A un registro a un determinado momento ¿Me escuchaste? No entiendo bien Sobre la permanencia de ADN No te escucho o no te entiendo Listo Pedro Pasamos a otra pregunta Y te la envío por chat Un momentito Para Giovanna Sutil Pregunta ¿Actualmente tenemos identificados A nivel genético Las principales especies marinas De interés comercial Que permitan ser aplicadas Como indicadores de rastreabilidad A nivel de ingredientes marinos? Sí, eso ya lo respondí por el chat Y lo que comenté Es que existe un círculo de investigación ¿No? Financiado por Donde sí En donde está participando la academia Instituto de investigación En diferentes zonas de la cosa del Perú Que tienen Digamos el objetivo de hacer la identificación Y el registro de diferentes especies marinas Y entre ellas Entonces han hecho por grupos Y uno de los grupos son especies comerciales Yo tengo entendido que este círculo de investigación Todavía está en marcha ¿No? Y cuando se concluyan todos los grupos Porque hacen un trabajo de taxonomía morfológica Y la correspondiente trabajo molecular ¿No? Entonces creo que ahí liberan toda la data Pero sí Sí está contemplado Especimen es la importancia comercial De hecho nosotros también tenemos Unos reportes ya Que están liberados ¿No? En la base de datos del Del código de barra ciudadano Listo Muchas gracias Una pregunta para la doctora Carmen Rosa Bueno Las felicitaciones del caso Y la pregunta es Si para diferenciar poblaciones acuáticas Han evaluado Junto con el IRD Realizar estudios metabolómicos globales Para encontrar moléculas Que diferencien unas poblaciones de otras Nosotros este Como leía No había contestado por el chat ¿Aló? Se cortó No, no doctora Así estamos Sí Si podría contestarla De repente para los participantes Que han leído la pregunta Y están interesados Nosotros realmente no estamos trabajando Lo que estamos haciendo con metabolómica Con el IRD Es con el PAICH Únicamente ¿No? Eso es Con metabolómica Estamos comenzando a trabajar con metabolómica En el PAICH Únicamente ¿No? Pero estamos En la parte todavía inicial Como le había dicho a ella ¿No? Y de esa parte Lo estamos haciendo En el IRD De Francia En Montpellier Muchas gracias doctora Bueno Las preguntas Se han respondido De manera privada Por lo que Damos paso Ya son Siendo las 19.29 Quiero dar muchas gracias A todos los ponentes Del día de hoy A los participantes Hemos tenido Una sala llena Porque Han habido 500 personas Lo que quiero Recomendarles Es lo siguiente El día de mañana Para las personas Que se han inscrito Por favor Estén puntuales Porque la sala se llena Sé que están Muy interesados En el tema De las constancias Y las constancias Solo se darán A las personas Que ingresen Los tres días Bueno Y toda Toda la Toda la sesión Entiendo que a veces Hay problemas de conexión Pero nuestros registros Los registros Que da la plataforma Son Son puntuales Otra de las cosas Que les quiero pedir A todos los participantes Es que Cuando ingresen Pongan su nombre Completo En su En su En su sesión Para poder así Tener un registro Otro registro Más Aparte del que Nos brinda la plataforma Y bueno Damos por Concluido Agradecemos A todos Los participantes Los esperamos Mañana Puntuales A las 5 De la tarde Y espero Que haya sido Una información Que haya superado Sus expectativas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video.